Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz ya sumó a Meneses y también quiere a Fer Navarro en Toluca. Hoy se hizo oficial. El jugador fichó con Pachuca y busca su pase a la final del Clausura 2022. Ignacio Ambriz continúa en el armado de los Diablos Rojos. Y luego de fichar a Jean Meneses, el director técnico mexicano tiene la intención de unir a su plantilla a Fernando Navarro, a quien también dirigió en el Club León. Actualmente Navarro está de vacaciones luego de disputar la final del Clausura 2022 con el Pachuca, equipo al que llegó para esta temporada. Sin embargo, no es titular y esa sería una de las cartas que usó Nacho para llevarlo a Toluca. Fernando fue pieza clave en la fiera que dirigió Ambriz entre el 2018 y el 2021. Fue parte de la plantilla que se coronó en el Torneo Gaard 1 Anes 2020, e incluso su nombre comenzó a sonar para la selección mexicana. Luego de su aventura por la segunda división de España, donde no le fue bien con el Huesca, a Nacho Ambriz tampoco le fue bien con la Escuadra Escarlata, pues quedó fuera de la fase final, incluso del repechaje, donde clasifican ocho clubes. Fue la mañana de este lunes en punto, de las 11 de la mañana, que Toluca anunció su fichaje con el siguiente mensaje. Jugador de experiencia, polivalente, inteligente y gran manejo de... Bienvenido a los Diablos Rojos, Fernando Navarro, Almohadilla Nuevo Diablo. De inmediato las redes de Toluca se llenaron de elogios hacia la directiva, que por fin está reforzando como este equipo se merece, y a ustedes afición Escarlata. ¿Qué les parece este fichaje? Comenten allá abajo.